Y se enciende la fiesta Henry Fuertes Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces sumir Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Haciendo la bomba Henry Fuertes Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces sumir Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré Gracias por ver el video